Este año el Colegio San José de la Salle cumple 120 años de fundación, fecha que sin duda es merecedora de una digna celebración por parte de esta institución educativa, la cual realizará varios eventos que se llevarán a cabo a partir del próximo 15 de mayo. El 15 de mayo la celebración de San Juan Bautista de la Salle que es nuestro fundador, habrá una solemne eucaristía en la catedral, habrá eventos de tipo religioso, cultural, los que convocaremos a los exalumnos, a los egresados, a los hermanos de la Salle, antiguos profesores y alumnos actuales. A través de su historia el Colegio San José ha ido en constante progreso, pasando de su primera sede inaugurada en 1890 y ubicada en el centro de la ciudad, a las amplias instalaciones ubicadas en el barrio Boston en 1955 y desde hace casi cuatro años a la moderna sede ubicada en Las Palmas, en donde no solo avanzó en infraestructura sino también en proyectos educativos. El colegio principalmente apunta a dos aspectos, a un desarrollo de proyectos que están al interior de las áreas a nivel institucional y de seguir fortaleciendo toda la parte de la media académica, pero con una integración a nivel de la universidad, donde nuestros estudiantes a partir del colegio puedan acceder fácilmente a procesos universitarios. Seguir promoviendo los valores, el buen trato, la educación y el liderazgo en sus estudiantes son las metas que el primer colegio lazayista de Colombia se ha propuesto para seguir cumpliendo con su labor formativa a los casi 13.000 estudiantes que hacen parte de esta institución educativa.